Bueno, soy Tumaniacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Y hoy tenemos dos partes en este vídeo, como estáis viendo en la miniatura Y como estáis viendo en el título, chicos Os traigo un sorteo junto a MaxFIFA Pero eso lo voy a dejar para el final del vídeo Ahora, nos vamos a Clash Royale Nos vamos a Clash Royale porque han sacado el desafío de doble delixir Y quiero echar unas partiditas aquí con vosotros, ¿os parece bien? El sorteo lo dejamos para el final del vídeo Y vamos a echar unas partiditas aquí Vale, al final del vídeo os cuento los requisitos y todo lo que tenéis que hacer para ganar Pero de momento vamos a ver este cofre gigante A ver si nos toca algo, con un poquitín de suerte 12 goles de hielo, 19 recolectores Duendes, bueno, bárbaros, bárbaros, que también los uso Vale, me gusta, me gusta Vale, vamos a entrar en el desafío de doble delixir, que ahora es gratis Y estas son las barajas que voy a utilizar En primer lugar tenemos una de tres Que en el doble delixir puede ser una auténtica burrada Tirar todo el rato, todo el rato, todo el rato Y tenemos esta, que es de 4 con 1 Que puede estar muy bien también con él Gigante, cementerio, minero, tronco, horda Rayo, zap Y nuestro amigo Los bárbaros Así que vamos a jugar nuestra primera batalla Vamos a empezar con la baraja del gigante Y vamos a ver chicos Vamos a ver porque Tengo como ganas de ganar Tengo como ganas de ganar Y puede ser bastante épico Vale, aquí recuerdo que esto el rato Doble delixir, doble delixir, doble delixir Así que vamos a empezar fuerte Vamos a empezar With one, cementerio A ver, vale Nos tira una horda de esbirros O sea, un mega esbirro, perdón Bueno, algún toque están dando los estos, eh Algún toque están dando Vamos a tirar esto por aquí Y esto por acá Tiramos el tronco para Para matar a la princesa Vale, nos tira una horda Uy, nos ha matado eso No pasa nada Vale, vamos a atacar con gigante Y minero Que es un combo que me gusta bastante Vale Y nos tira por aquí un Un cañón que vamos a destrozar con el rayo Vale, perfecto Bien utilizado ese rayo Teníamos que haber esperado al Al megasbirro Pero bueno, aún así Esa torre yo creo que un golpe más Perfecto, gigante, perfecto Vale, ahora vienen muchas unidades por aquí Pero bueno Ahora mismo como que me da un poquitín igual Bueno, igual tan igual no me da, eh Igual tan igual no me da Vale, nos cargamos una princesa Y nos vamos a cargar ese gigante noble Perfecto Nos tiramos una horda de esbir No había visto esa princesa No había visto esta princesa Me cago en la leche, merche Me cago en la leche, merche Vale Vamos a tirar un gigante por aquí Y ahora sí el rayo Ahora el rayo es muy worth Pa, pa, pa Mierda Ah, no le di, no le di, no le di Pero vale Esa torre ha caído ya Vamos a atacar por la otra Y nos tira unos barbaricios Unos barbaritos Nos tiran por aquí Volvemos a Ay, perfecto Perfecto, perfecto Chicos, perfecto Encima le tiramos por aquí Una hordida de esbirros Que acaba rápido con todo eso Eh, sí Rápido Lo que viene a ser rápido Mis cojones ¿Sabes? Me cago en la leche ¿Cómo que bien lo ha hecho, tío? Vale Nos tira la torre Y, pero nosotros vamos a romperle a esa princesa Y, espérate, espérate, espérate Porque esos, esos están haciendo muchísimo daño Están haciendo muchísimo daño Como el, como el maldito gigante Otro gigante noble, tío Que pesado eres Vale, vamos a tirar aquí un rayito Vamos Cae, 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 cae Pam, pam Mierda No le dieron al megasbirro Pero bueno Vale Yo creo que esta partida la tenemos bastante de cara Incluso vamos a tirar el minero aquí Para que golpea a la princesa Y de la que va Pues un cementerio por aquí No viene nada mal, sinceramente Vale Eh, vamos a tirar también por aquí Un tronquilius Vamos a tirar un troco para Debilitar un poquitín a esos Y tiramos esto por acá Vale, tiramos estos barraros por aquí Tiramos un rayo acá Para el megasbirro No, sí, sí, le matamos Perfecto Y un de estos más Vale Eh, horda de esbirros Espérate, espérate, espérate Espérate, tú Espérate, espérate, espérate Tú, 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 tú Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Quieto No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Ay, 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 ay Qué gracioso me ha resultado esta partida Sí, la verdad es que me ha resultado muy gracioso Increíble Que me haya ganado este hombre Increíble Increíble, tío Empezamos mal Empezamos perdiendo En serio, chicos En serio O sea, tenía las dos torres a ciento Por dejarlo para el final Es que soy así como bobo Soy Como bobo Joder, joder Vale, vamos a tirar gigante aquí A ver si os coloco un infierno o algo Vale, esa Esa bolita Me viene casi está bien Vale, perfectísimo A ver si nos tira algo más para defender No Vale, una bola de estas Espérate, espérate, espérate Espérate Vamos, acabad con ese megasbierro Sí, 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 chicos Bueno, voy a tirar el tronco Para cargarnos a esto Y tiramos unos robos para quitarnos esto de medio Vale, ese no creo que llegue Dios, sí, ya ha llegado Sí, ya ha llegado Va No pasa nada Tiramos ya gigante Y con el gigante tiramos un cementerio Vale, nos tira la esta La cual vamos a romper Uf, esos duentes me están haciendo mucho poquita Vale, pero no pasa absolutamente nada Tiramos una hora de esbirros Más minero Vale Mierda, mierda Ese minero sobraba, tío Ese minero sobraba Pensaba que no tenía la bola de fuego, macho Bueno, no pasa nada Ahora vamos con todo esto Ah, qué bien, qué bien Qué bien, qué listo soy, eh, chicos A ver Porque me estoy cabreando bastante Me estoy cabreando bastante, la verdad Vale, ahora me tira Bueno, es que ahora con tres Esbirros no creo que me tire la esta Pero bueno, en fin Es que tengo que tirarlo ya Es que tengo que tirarlo ya, macho Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora venís todos acá Venga, casi, Champions Vale, 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 vale Doble, doble tronco ha habido por ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me he tirado a la torre, tío Me he tirado a la torre Bueno, yo también, vale Vale, intercambio de torres Me gusta, intercambio de torres Está bien Vale Que no intercambio de Fernando, eh No, no, no Intercambio de torres Pero torres... Nilo A ver No tiene ningún sentido lo que acabo de decir ahí Pero bueno, es una frase hecha Es que estoy muy concentrado, chicos Estoy muy concentrado Los esbirros de los pinreles, tío Te lo digo en serio, eh Te lo digo en serio Los malditos esbirros esos de 3 Me están jodiendo la vida Vale No, ¿pa' qué tiro el tronco, tío? Bueno, sí, sí En verdad lo he tirado muy bien Para quitar ese montapuercos de ahí Pero lo veo bastante mal en esta partida, eh Fuck you, men Vale, acabamos con esos Vamos hacia la torre infierno Que acabe con ella el gigante, por favor Por favor No Tiramos el tronco para despistar Buah, me gana Me tiene, me tiene, chicos Me tiene Me tiene Me tiene y bastante, además Yo no veo aquí el doble de elixir No lo noto, la verdad No lo noto No lo noto Vamos Vamos Sí, señor Sigue Sigue, gigante Sigue Vamos Bueno, acabamos con eso Nada, me tiene Me tiene, chicos Me tiene Me tiene ¿Por qué no creo que lleguemos algo a la contra? O igual sí, espérate ¿Vale? ¡No! Pero ¿y ese tronco qué sentido tiene, mi vida? ¿Ese tronco tiene menos sentido? ¿Qué, qué, qué? En fin Gracias Gracias por participar, Diego Muy bien Fijo Fijo que no tiene una bola de fuego Venga, tío Ay, qué hostia Me he dado con el ordenador En fin Si es que Qué lamentable, tío Vamos a perder el primer desafío Vamos a jugar con la otra Vamos a jugar con la mía De toda la vida Pero madre mía ¿En serio vamos a perder la primera? No, si la gente es que va con una droga Que no es mi vida normal Vale Ciclado rápido, chicos Va Vamos a jugar con cabeza Vamos a jugar con calma Valle de los hechizos Vale, nos tira un peca Sin problema Valkyrie nivel 6 Sin problema tampoco Vale Vamos a colocar una torre infierno Y como tenemos ciclado rápido Pues nos podemos permitir Enviar otro ataque Vale, que no va a ser el caso Vamos a tirar un troco por aquí Y una descarguita por acá Vale, para acabar con esto Tiramos también Uno de estos ¿Dónde va este hombre? ¿Dónde va este hombre? Colocamos otra torre infierno aquí Casi, casi Casi champions Vale Esto no creo que llegue Y si llega Pues ya me encargo De darle la ropa atrás Vale No, espero que no me dé Vale, la verdad es que podía Ir atacando Porque tengo aquí más el Ixir Que Julián Muñoz El día de su muerte No sé por qué he dicho eso Pero ¿Dónde vas con el tiro de mosquete? Bueno, nivel 5, ¿sabes? Hasta luego, torre Bueno, tío Qué suerte Encima aquí justo No tengo bola de fuego ¿Sabes? Es como Qué bien, chicos Vale, esto por acá Vale Perfecto Tiramos una descarga Ponemos otro torre infierno Tiramos unos dondes para acá Bueno, no está mal del todo, ¿eh? No está mal del todo Sí, sí, sí Está mal del todo Porque el puto P.K.A. llega, tío Pero ¿cuánta vida tiene el P.K.A.S., tío? Si es que me tiene ya Me tiene ya Nada, chicos O sea, el El desafío es el más lamentable Que vais a ver en vuestra maldita vida Bueno, a ver Yo también le tengo las dos torres ¿Eh? No pienses tú que De hecho Voy a tirar ya El de este aquí Vamos a colocar una torre infierno aquí Para acabar con esto Colocamos aquí un zap Perfecto Un mago de hielo acá ¿Vale? Y nos vamos a lanzar aquí Porque está viniendo a por las A por las tres coronas de escarao Vamos a tirar un tronco aquí ¿Vale? Perfecto Un zap aquí ¿Vale? Un mago de hielo acá Vale, esta maldita musquetera Me está jodiendo la vida Lo que viene a ser Monterita Joder Ese golpe del mini P.E.K.K.A. Me ha jodido la vida Otro Qué pesado eres Vale, vamos a tirar un tronco acá ¿Cómo que estoy haciendo acá todo el rato? Esto es argentino Acá Tiramos esto acá Y esta torre infierno Que no nos sirve para nada Me da a mí que hemos perdido esta partida Y hemos hecho un 3-0 Muy bueno Es que ¿Pero por qué no? Es que llevo sin ganar una partida Os lo juro, de verdad Llevo sin ganar una partida En cualquier lado Porque tenía 3.500 copas Y ahora mismo tengo 3.041 O sea Es que mirad Mirad mi historia Derrota, 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 derrota Derrota, derrota, derrota Es que es flipante Es flipante Es flipante Vamos a abrir este pedazo de cofre Vamos, hay un caballero y unas flechas En fin, chicos, en fin Sé que esto O sea, me ha dado terrible asco Jugarlo y grabarlo y todo Pero bueno Ahora viene el plato fuerte Vamos con el sorteo Ahora mismo veis los requisitos Pues bueno, chicos Aquí veis los requisitos Para empezar Es un sorteo de 15 euros Una tarjeta de 15 euros de Play Store Y 5 euros en Paypal Para que os lo gastéis en lo que queráis Si queréis más gemas Y 5 euros en Paypal Para lo que queráis, ¿vale? Los requisitos son los siguientes Seguidnos en Twitter A Max y a mí Los tenéis ahí Arroba de MaxFifa Y arroba de IsadoYT Dejar like en este vídeo Y en el suyo Que lo subiremos a la vez Está suscrito a los dos canales Obviamente Al de Max y al mío Y darle tweet A un tweet Que va a estar en la descripción Y que va a poner Max ¿Vale? El ganador se dará el día 4 de diciembre Y creo que será en directo Será el directo en mi canal Y daremos el ganador por Twitter Y será con el... Con lo de que pones el... El tweet Con los números y tal Y el retweet Al azar que salga Pues será el ganador Así que nada, chicos Espero que si queréis más sorteos Pues reventéis el botón de like Que os suscribáis a Max Si no estáis suscritos Y que estáis invitados todos A participar en este sorteo De 15 euros En una tarjeta de... De Play Store Solo Play Store, insisto No es Apple Store Es Play Store Y 5 euros en Paypal Ehm... Así que nada Espero que os haya gustado Ya veremos Si son 15 euros para uno Y 5 para otro O son los 20 para el mismo Eso ya lo veremos Depende cuántos likes tenga el vídeo Cuánto apoyo tenga el tweet Y cuánto queráis este sorteo Ya sabéis que si queréis más sorteos Reventad el botón de like Si es que solo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta entonces nos vemos Chao